Nos van a denitar y el jurado ya prepara, pregunta el jurado, damos comienzo, estamos listos. Excelente. Mucha suerte y ellos van a bailar las siguientes milongas. Milonga Criolla por Francisco Canaro. La Escuela por Juan D'Arienzo. Y por último, Flor de Montserrat por Adolfo Biaggi en la voz de Alberto Amor. ¡Música maestro! ¡Música maestro! Música maestro. 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 Todos querían su amor, pero la hija en el barrio soñaba con su amor. Disfrutaban su cariño, todos querían su amor, pero la hija en el barrio soñaba con su amor. La hija en el barrio soñaba con su amor. La hija en el barrio soñaba con su amor. Milonga, muchas gracias. Muchísimas gracias.